El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga fue encargado en 1886 con destino al Museo del Prado al pintor Antonio Gisbert por el gobierno liberal de Praxedes Mateo Sagasta como alegato contra el absolutismo y ejemplo de la defensa de las libertades. José María Torrijos fue ministro de la guerra durante el trienio liberal aunque tuvo que exiliarse a Inglaterra en 1823 tras la reinstauración del absolutismo de Fernando VII. En 1831 fue embaucado para que volviera de su exilio. El barco en el que se dirigía a Málaga fue atacado frente a las playas de Fuengirola donde tuvieron que desembarcar los hombres de Torrijos. Tras ser apresados y sin ser juzgados fueron fusilados por traición al monarca. Gisbert empleó dos años para hacer la obra. Viajó a Málaga para documentarse en el lugar de los hechos y se entrevistó con los descendientes de los ajusticiados e incluso con el sacerdote que los confesó para pintar con verismo sus fisonomías. De esa manera otorgó una marcada individualidad a los retratos de los protagonistas pero al mismo tiempo consiguió convertirlos en una galería de reacciones del ser humano ante la inminencia del fin. La modernidad del encuadre sobre todo en el primer plano en el que se recortan los cuerpos de los ya abatidos permite que el espectador se convierta en testigo de la escena. La simplicidad de la composición y la fría gama cromática subrayan aún más si cabe la tensión emocional del momento previo a la muerte.